Miren lo que dice la siguiente noticia, la manipulación del clima como arma de guerra, el terremoto de Turquía y otras catástrofes más que sospechosas. Dice, como el mundo está regido por psicópatas, que solo piensan en clave de entropía, quienes lo vigilan de cerca y analizan sus medidas caóticas y destructivas, léase, los críticos de la oficialidad, desconfían de que las placas tectónicas de Anatolia se hayan movido fortuitamente. Es decir, existe la sospecha de que los terremotos de Turquía, como otros anteriores, hayan sido una operación del nefasto JAR, puesto en marcha en los años 60, precisamente para modificar y controlar el clima y crear otros fenómenos a voluntad. Según esta noticia, dice que hay presiones y amenazas de Estados Unidos a Turquía. Y la pregunta es la siguiente, dice, ¿se empleó la tecnología JAR o algún tipo de arma geológica para provocar los terremotos de Turquía? Difícil pregunta y más aún la respuesta, aunque no vamos a profundizar en ello. Si queremos dar una pincelada más especulativa y otra cosa sobre lo que pudo motivar este ataque geológico por parte de Estados Unidos a Turquía, en el caso de que haya una causa-efecto. Si es cierto que en cuestiones geopolíticas no existen las coincidencias, y en este caso hay unas cuantas razones de peso para esta advertencia. Son de sobra conocidas las fricciones entre Estados Unidos y Turquía. El malestar entre ambos estados viene de lejos. En primer lugar, su discrepancia respecto a la OTAN. El hecho de que Turquía no permita la entrada de Suecia y Finlandia preocupa a Estados Unidos. Por su parte, Turquía está molesta porque Estados Unidos condicione la solicitud pactada con el presidente Joseph Biden sobre la compra de aviones F-16 en la cumple de la OTAN a la entrada de estos países. Por otro lado, el gobierno turco tiene vínculos estrechos con Rusia y se opone a las sanciones occidentales. Turquía había sido advertida sobre las exportaciones a Rusia de microchip, productos químicos y otros elementos susceptibles de ser utilizados en su conflicto contra Ucrania. Y había amenazado con tomar medidas contra los bancos y empresas turcas que infringiesen las sanciones. En medio de esta situación tan enradecida y unos días antes del terremoto, el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Varian Nelson, viajó a Turquía para reunirse con los responsables del gobierno y de empresas y entidades financieras, a quienes dejó claro que Washington continuará aplicando sus sanciones y que Turquía podría perder su acceso a los mercados del G7 si hacían negocios con las entidades sujetas a las restricciones, muy especialmente con Rusia. Pero se encontró ante un gobierno que no solo a Milano, sino que manifestó que no estaba dispuesto a admitir las imposiciones de los Estados Unidos, sino que tuvo duras palabras para la delegación americana. Y amigos, pues muchos de ustedes se preguntan esta noticia. Lógicamente yo no creo que había sido un ataque con Das Haar, lo digo claramente, y además si hubiera sido, hubiera sido un crimen contra la humanidad. Pero es verdad que en las redes sociales, señor Vera, han salido mucha gente identificando el conflicto, digamos, de Turquía con Estados Unidos, las discrepacias que tienen con la utilización de las famosas Ontas Haar, que reconoce que sí pueden provocar terremotos, incluso volcanes. Pero si esto hubiera sido así, yo creo que es un auténtico crimen contra la humanidad, cosa que creo que hasta que no haya unas pruebas contundentes no se puede ni siquiera afirmar. Podemos comentarlo, pero lógicamente no hay, digamos, un vínculo entre una cosa, una relación que podamos afirmarlo con toda la contundencia, sino más bien es una especulación. Claro, está claro. Es una especulación porque, en fin, es que quien hiciera algo de ese tipo, pues imagínese, sería el peor de los gobiernos porque es un crimen contra la humanidad. Tenga en cuenta que lo que ha supuesto esa explosión sísmica ha sido del orden de 30 bombas como las que se echaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero es verdad que esas ondas existen. Yo tenía aquí, porque hay un informe de la Universidad de Ottawa, de la Facultad de Ingeniería, Departamento de Geoingeniería, de esa Universidad de Ottawa, sobre superweapons, que le llaman armas sísmicas para crear parremotos, teóricamente, para crear problemas con los volcanes, erupciones, etcétera. Bueno, no tengo ni idea de si existen o no existen las ondas. Sí, hay mucha literatura, pero el hecho de que haya una universidad como la de Ottawa, en donde se habla de que efectivamente esas ondas existen, y que son las HAARP que están en Alaska, y que los rusos, después de eso, hicieron en su programa, que es el Sura, que es, al parecer, 53 veces más potente que el HAARP, y que los chinos, además, también tienen otro equivalente, pues fíjese, si esto fuese verdad, que lo decía la información que usted ha leído de periodistas digitales, que el problema es que hay muchos psicópatas por el mundo, y lo estamos viendo, por todas partes está lleno de psicópatas. En manos de un psicópata, un arma de este tipo, imagínese lo que puede producir, por todas partes. Sí que es verdad, sí que es verdad, que previamente ha habido un grave enfrentamiento entre Estados Unidos y Turquía. Bueno, eso es una cosa, y otra cosa es especular, que aquí el señor Biden o la gente del Pentágono iba a utilizar armas de este tipo, que por otra parte, suponiendo que eso fuese así, que nos parece, pues, en ese momento, pura fantasía, suponiendo que fuese así, no se va a saber nunca. Esto sería como lo de Kennedy. Quien, pues va a haber especulaciones por todas partes, pero no se sabrá nunca. También es verdad que las armas climáticas, como dice el informe este extenso, de la Facultad de Geoingeniería de la Universidad de Ottawa, las armas climáticas se han usado muchas veces. Por ejemplo, en la Guerra de Vietnam, en donde eso ya lo ha reconocido gente del Pentágono, se utilizaron armas climáticas para producir monzones, para ir contra los Vietkot, que luego no sirvieron de mucho, porque terminaron ganando los Vietkot. Pero en un mundo en el que los psicópatas llegan al poder, imagínese usted, pues, Hitler o, no sé, el mismo... Que todo puede pasar. Efectivamente, todo puede pasar. Y esperemos que no haya sido así, porque... Esperemos, esperemos, porque sería algo... Bueno, un incrimen contra la humanidad. Gracias.